¿Se me oye bien? ¿Se oye bien? Vale, creo que ya veo que habéis empezado sin mí. Lo que estás preguntando, la hechicería, según Fraser, es lo que tienes que hacer para conseguir otra cosa. Si yo quiero, como hay una ley de causalidad, de causa-efecto, según Fraser, es lo que la magia descubre. La magia descubre que hay cosas que producen efectos en otras cosas. La ciencia hace lo mismo, es lo que explicaba antes. Según Fraser, la diferencia es que la magia se equivoca cuando establece esa relación, mientras que la ciencia lo acertaría. La hechicería lo que hace es que si quieres conseguir una cosa, hagas otra cosa. Y el tabú, lo que significa es la prohibición, efectivamente. Si no quieres que ocurra esto, no hagas esto. Si no quieres que pase otra cosa, porque si haces esto, va a ocurrir esto otro. Si lo que no quieres es que ocurra, pues no lo hagas. Ese es el tabú. Llevas razón en que, efectivamente, en aquel contexto, bastante tenían, en cierto modo, con descubrir este tipo de cosas. Claro, en un contexto en el que la higiene, por ejemplo, pues era la que era, podía parecer razonable, lo de decir, no, pues si una mujer, notan que es que le sale sangre, y para ellos, imagínate lo que sea, perder la sangre, que es como perder la vida. Los tabús sobre la sangre, sobre las secreciones, etcétera, es lógico, en cierto modo, que tuvieran un reparo, a pensar, es que si yo toco eso, me puedo contaminar, lo que sea. Hoy en día, que sabemos cómo funciona, claro, nos parece ridículo. Hay que entender las cosas, por supuesto, en su contexto. Comprender que, como tú dices, 2000, 3000, 10.000 años, no sabían las cosas que sabemos hoy en día. Entonces, los ejemplos, es verdad, que son ejemplos que pone Frasier, pero yo lo que quería dar a entender es que la idea de tabú, o que la idea de magia, en el fondo sigue estando, que está como subyacente. Eso es lo que yo quería explicar con el ejemplo. Esta de aquí, pues hombre, ver una relación entre la red y el pelo y tal y cual, pues aunque pasen 10.000 años, yo creo que incluso en aquella época, seguro que había alguien que decía, oye, eso no tiene mucho fuste, seguramente. Otras pueden parecer más razonables, a lo mejor lo que decía de las habas, pues si ellos veían que ciertas personas que comían algunas cosas, se ponían malas, pues podría parecer razonable y decir, pues mira, no comemos ninguno y ya está, y así, eso que nos evitamos, ¿no? De hecho, Frasier dice que la magia es la protociencia, que es como el primer paso, que ellos están dando un buen paso. El error sería quedarte ahí, quedarte en la magia, y no avanzar hacia un conocimiento más perfecto, más elaborado, que sería el científico. Andrés, tengo un par de preguntas... Pero dime las fáciles solo. Vale. Hola Andrés, con el tema de la precognición y la adivinación, yo personalmente no creo en ello, pero sin embargo, no puedo negar que me ha pasado, y también a gente de mi alrededor, eso que se llaman sueños premonitorios. Algunos muy exactos, ¿cómo podríamos explicar que nos suceda eso? Vamos a ver, en cuanto a los sueños, es verdad que siempre ha sido algo que de alguna manera al ser humano le ha llamado mucho la atención. El soñar significa que te ves a ti mismo, y eso, pues hombre, para muchas personas es un poco como que, ¿cómo me puedo ver a mí mismo? Y eso da lugar a creencias en el cuerpo astral, en el alma, y quien dice que la idea de alma surge del sueño, el verte a ti mismo, el pensar que tienes un doble, el cual puedes ver, estás soñando, etc. Y es cierto que sobre los sueños hay muchísimo misterio en el sentido malo de la palabra, en el sentido de leyenda, en el sentido de mucha superstición. Con los sueños pasa como con los recuerdos. Los que seáis de aquí de psicología sabréis que los recuerdos no son fotografías, no son vídeos. Cuando tú recuerdas algo, no es lo mismo que cuando ves una fotografía o cuando ves un vídeo. Cada vez que recuerdas algo, estás reelaborando ese recuerdo. Con los sueños pasa igual, cuando tú recuerdas un sueño, en el fondo lo estás reelaborando, y en esa reelaboración influye el conocimiento posterior. Entonces, esos sueños premonitorios tan exactos y tal, muchas veces son más reelaboraciones que auténticos recuerdos de sueños. Por otra parte, es lógico, hay gente que es más imaginativa, hay gente que tiene mucha más imaginación, una imaginación muy viva, que es capaz de tener los más ensoñaciones, es decir, imaginar muy vívidamente ciertas cosas que luego además también las sueña. Y en ese sentido, muchas personas son capaces de, pues por ejemplo, si mañana tengo que ir a clase, y yo me puedo imaginar que voy a ver a tal persona, que me va a decir hola, y luego eso puede que ocurra. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas imaginamos muchas cosas, pero tendemos a recordar solo los aciertos y no los fallos. Esas personas que dicen que tienen sueños premonitorios, yo les preguntaría que cuántas cosas sueñan y cuántas se cumplen. Lo que sucede es que suelen recordar las que se cumplen y se ignora o se olvida las que no se cumplen. Es como si me toca la lotería. Y me toca la lotería, yo digo, ¡ah, qué acontecimiento más extraordinario! Porque me ha tocado a mí, a alguien le tiene que tocar. Si yo tengo en cuenta a toda la gente que no le ha tocado, en el fondo lo que me ha ocurrido es casualidad. Del mismo modo, hombre, si me dijeras que es que a alguien todos los sueños que tiene se le cumplen, pues eso ya sería digno de estudio, pero yo creo que suele ocurrir eso, que se recuerdan a aquellos sueños más vívidos que luego coinciden por pura casualidad, pero que tiendes a recordarlos y olvidar a aquellos otros que simplemente no se cumplen. Bueno, decía que iba a poner algunos ejemplos y, a ver... Ah, porque le tengo que quedar allí, ¿no? Bueno, teníamos ejemplos de los tabúes y tal. Bueno, ejemplos de los tabúes, ¿no? Que algunos tabúes pueden tener cierta base más o menos sensata, otras no usarás ropa tejida con dos hilos de dos clases. Pues, hombre, eso parece que no tiene... Porque, fijaros lo que dicen, dicen, no aparearás en tu ganado dos bestias de diferentes especies. Pues tiene sentido. O sea, ese tabú, no aparear a, pues yo que sé, a un caballo con un perro, pues parece que tiene sentido. No sembrarás en tu campo con dos clases distintas de grano. Puede tener también cierto sentido. Es decir, si estoy plantando trigo, pues no le ponga, yo que sé, otra cosa. Sin embargo, por el parecido, por la ley esta mágica de la homeopatía, como se parecen las cosas, pues tampoco tejas ropa con dos clases de hilo distinto. Pues eso a lo mejor tiene menos sentido. Si el pensamiento este mágico de, como una cosa funciona aquí, automáticamente la paso a que funcione aquí. O no raparse el pelo, no hacerse tatuajes, no hacerse no sé qué. No, pues son ciertos tabúes que por algún motivo tenían y que no se permitían. Si alguien siguiera a rajatabla literalmente los pasajes de la Biblia, pues no podría tener tatuajes. Porque según esto, pues, por lo menos los israelitas y los... Me iba a ir para allá, teniendo de mando. No lo podían hacer. En cuanto a la magia contaminante, los ejemplos que ponía antes eran sobre todo de magia homeopática. En cuanto a la magia contaminante, también hay muchísimos ejemplos. En el pensamiento antiguo, el pensamiento mágico, hay un horror terrible al contagio. Que es explicable, teniendo en cuenta que en aquella época muchas muertes tenían que ser efectivamente por contagios, por tomar alimentos podridos o malas condiciones, tocar cadáveres o alimentos, cosas que estaban putrefactas, bacterias, virus. Es normal que en aquella época el miedo al contagio estuviera muy extendido. Y en el mundo antiguo hay un montón de ejemplos del horror a la contaminación. El horror a que te puedas contaminar con cualquier cosa. Es decir, que la cosa contaminada, de alguna forma mágica también, pase a ti. Y decía que, por ejemplo, lo contrario sería la purificación. Por eso también existen en las religiones antiguas muchos rituales de purificación. Que sería la hechicería que se supone que corrige a la magia contaminante. Yo me he contaminado de algo, pero también hay una magia que me purifica o que me quede hasta esa mancha. En el cristianismo, el bautismo no deja de ser también una forma de lavar el pecado. De hecho, el pecado original se entiende con la metáfora de la mancha. Es como una mancha, es como una suciedad que se quita con lavando. Y en las religiones hay muchos rituales de purificación. Cada vez que una persona enfermaba, tenía la menstruación o tenía un hijo, pues había un ritual correspondiente para limpiarlo. Aquí he copiado otro texto también del Antiguo Testamento. Esto sería el texto entero. No lo vamos a leer porque he puesto aquí un gráfico para que podamos entenderlo. Esto es lo que el libro de Levítico establece de ritual de purificación después del parto. En el Antiguo Testamento, Dios a través de Moisés, en el libro de Levítico, establece las normas que deben seguir los israelitas. Cada vez que tengan un hijo, cada vez que tienen un hijo, la mujer queda impura. Entonces necesita un ritual de purificación. Si es niño, si ha nacido un niño, el tiempo de inmundicia, el tiempo que la mujer va a estar impura, son 7 días. Si es niña, son 14 días. Y el tiempo que necesita para purificarse son 33 días. Si es niña, son más tiempo. Son 66 días. Y en caso, y como luego tiene que espiar lo que ha ocurrido, si la mujer tiene suficiente dinero, tiene que sacrificar un cordero y una tórtola. Ahora, si no tiene suficiente dinero, basta entonces con que sean dos tórtolas. El pasaje lo he puesto porque también me parece curioso. También la mentalidad machista que podemos ver en el texto. Es decir, se supone que es peor tener una hija que tener un hijo. De hecho, la purificación y la inmundicia dura más la contaminación en el caso de la chica que en el caso de un chico. Eso llega también a la cultura cristiana. De hecho, hay una fiesta que es la purificación de María. En el calendario festivo cristiano se celebra la purificación de María, que es cuando la Virgen María cumple precisamente con este precepto. Ella tiene al niño Jesús y ella cumple a rajatabla con el mandato que dice en el Evangelio de Lucas. Se habla como al cumplir los 8 días de circuncidar al niño, es decir, pasado los 7 días, pues, bueno, ahí explica todo lo que... Y como eran pobres, pues, dieron dos tórtolas, ¿no? Pues no tenían dinero suficiente. Entonces tienen las dos tórtolas. Este es un cuadro de Luis de Morales donde se ve lo de la purificación del niño. Es decir, tabúes y ritos de purificación con un trasfondo mágico, pero que pasan también a la religión cristiana. Repito lo que dije al principio. Pongo todos estos ejemplos porque podríamos hablar de magia y hablar, pues eso, ¿no? De África, del pasado, etcétera. Pero a mí me gusta poner ejemplos de nuestra propia cultura. También para que seamos autocríticos. Porque creo que es muy fácil criticar de pensamiento mágico a otras culturas, a otros pueblos, a otras épocas, y no pararnos muchas veces a ver que nosotros mismos, en nuestra propia cultura, a veces también tenemos un pensamiento mágico, aunque no lo podamos ver. Cuando alguien tiene algo muy, muy, muy cerca, pues no se ve claramente. Nosotros estamos imbuidos de nuestra propia cultura y a lo mejor nos cuesta ser críticos. Y puede que digamos, pues vaya lo de la cultura, no sé cuántos, qué cosa más absurda que hacen, ya, pero es que a lo mejor tú en tu cultura también estás haciendo algo parecido y no te das cuenta precisamente porque tú estás dentro de tu cultura. Otro ejemplo de magia contaminante. Hay un pasaje en el Evangelio, no sé si lo he puesto el texto, que es el de la mujer que tenía hemorragias. En el Evangelio de Lucas, se dice que una mujer que tenía hemorragias, había escuchado que Jesús iba curando enfermos, y lo que ella hace, hay una multitud, ella no se puede acercar, no puede hablar con Jesús, y lo que ella hace es que le toca el manto. Le toca el manto y entonces queda curada. Es decir, los poderes mágicos de Jesús, a través de su manto, por la magia con contacto, cuando ella toca el manto, automáticamente le pasan a ella. Eso es un ejemplo también, o lo que Jesús ya hace, la magia contaminante. Si leemos el texto, de hecho, cuando ocurre, dice, la mujer que tenía hemorragia, hasta se acercó por detrás a Jesús y tocó los flecos de su manto, inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Él nota como que se le ha escapado el poder, y dice, ¿quién me ha tocado aquí? Claro, los discípulos le dicen, maestros, esto es una multitud, estamos apegotonados, a saber quién te ha tocado, ¿no? Y dice, no, no, alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza salía de mí. Jesús dice, si esto lo pusiéramos en el lenguaje mágico, sería como decir, mi magia ha salido de mí, y alguien me ha tocado, alguien ha hecho algo, por la cual mi magia le ha salido. Y luego, en los hechos de los apóstoles, vemos que hacían lo mismo, es decir, que se curaban, que se curaban aplicando pañuelos, dice, por intermediación de Pablo, Dios rezaba milagos poco comunes, hasta el punto que el aplicarse sobre los enfermos, pañuelos solíneos que habían tocado el cuerpo de Pablo, los curaban. De nuevo, la magia por contacto. Bastaba que San Pablo tocara un pañuelo, y si luego ese pañuelo se lo ponían a alguien encima, esa persona se curaba. Entonces, de nuevo, la magia por contacto, que se transmite desde Pablo, hasta su pañuelo, y de su pañuelo pasa directamente al enfermo. Esto que pone aquí la física de la magia, porque Fraser usa esa expresión, habla de la física de la magia, con comillas, y dice, pero claro, ¿cómo se entiende esta magia simpática? ¿Cómo ocurre que, o bien por parecido, o bien por contacto, se transmiten esos poderes mágicos? Entonces, dice Fraser que la física de la magia, por entender cómo pensaban antiguamente, que se supone que como todo está conectado con todo, lo que decíamos antes, todo está, vivimos como en una especie de éter mágico, por el cual pueden fluir los poderes, hoy en día diríamos las energías, hay gente que cree en esto mismo, que cree como que hay energías, que van por ahí fluyendo, y que de alguna manera se pueden canalizar, se pueden orientar, etcétera, ¿no? Esta es otra, esto igual, esto lo podemos saltar, y como os decía, bueno, hay otras teorías, ¿vale? Hay otros antropólogos que vienen a decir, bueno, pues cosas distintas, Fraser lo que dice es, que el pensamiento mágico, bueno, pues que es primitivo, pero que es una protociencia, otros dicen, hablando de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Levi Strauss, dice que el pensamiento mágico no es ilógico, sino que es una lógica distinta, ¿vale? Levi Strauss va a decir, bueno, no podemos decir que sean primitivos ni atrasados, sino que simplemente son dos formas distintas, de ver las cosas, eso luego nos lleva al debate del relativismo, ¿no? Es decir, ¿la magia es algo peor que la ciencia? ¿O simplemente son dos discursos distintos, alternativos, entre los que hay que elegir, ¿no? ¿La ciencia es superior a la magia? ¿O simplemente es distinto? ¿Un chamán, un hechicero, es el equivalente a un científico, pero axiológicamente igual? ¿O podemos decir con propiedad, no, no, científico, lo que hace es mejor, más seguro, más correcto, más acertado, que lo que hace el chamán, el hechicero, o el curandero? Pues eso sería un debate, ¿no? ¿Hasta qué punto son dos discursos iguales en valor, aunque distintos en contenido, o si pensáis que no, que uno es claramente superior a otro? Mi perspectiva está clara, yo creo que el científico es mucho mejor que el curandero, que el chamán, o que el adivino. En la magia también tiene un papel muy importante las palabras, el lenguaje mágico, ¿no? De hecho, las religiones suelen reflejar este componente mágico cuando hablan de que, por ejemplo, Dios crea el mundo a través de la palabra, ¿no? Y dijo Dios, y se hizo, y dijo Dios, y se hizo durante los seis días que Dios crea el mundo, porque al séptimo descanso, siempre empieza diciendo, y dijo Dios, y se hizo no sé qué, y dijo Dios, y se hizo no sé qué, ¿no? En los textos mesopotámicos hinduistas viene a ser la misma idea, el evangelio de San Juan ya empieza diciendo en el principio el verbo, luego la palabra, ¿no? Esta relación entre la palabra y de alguna manera el poder, la magia, en las religiones se habla de las lenguas sagradas, por ejemplo, para el Islam, el Corán hay que leerlo en árabe, porque el Corán propiamente, las traducciones lo pervierten y el auténtico lenguaje musulmán que expresa realmente la palabra de Dios tendría que ser en árabe, el nombre de Dios solo son consonantes, cuando se habla del nombre de Dios en los textos bíblicos el nombre de Dios no tiene vocales, no se puede pronunciar, ¿por qué? Porque es una palabra sagrada, y la palabra sagrada no se puede pronunciar, porque su solo pronunciamiento podría tener efectos, de ahí que el tercer mandamiento es el de no tomarás el nombre de Dios en vano, porque el nombre de Dios es un nombre sagrado que solo su pronunciamiento ya podría tener efectos, de hecho, para poder pronunciarlo hay que intercalar vocales que es de donde sale o bien Yahvé o bien Jehová, según donde las intercalemos y los pronunciemos, y luego, bueno, pues en el pensamiento mágico funciona toda la idea de que hay palabras mágicas en forma de conjuros, maldiciones, exorcismos, y bueno, pues también he puesto algunos ejemplos el tema de los exorcismos, hay un pasaje en los hechos de los apóstoles que es que algunos exorcistas ambulantes que había en la época de los apóstoles practicaban exorcismos en el nombre de Jesús, es decir, ellos no eran apóstoles, no eran del grupo de discípulos de Jesús de Nazaret, pero sí que iban por ahí expulsando demonios en el nombre de Jesús, y usaban el nombre de Jesús como fórmula mágica para el exorcismo, y me decían, el nombre de Jesús yo te digo, espíritu inmundo que te vaya, no sé qué, bueno, dicen en el texto que, porque luego continúa diciendo que los espíritus les decían, bueno, conozco a Jesús, pero no a ti, tú quién eres, tú quién eres para usar el nombre de Jesús. En la película del exorcista, si la habéis visto, que espero que sí, porque la película, a mí por lo menos me gusta muchísimo, se usa, ¿no?, muchas veces el padre Carras, ¿no?, creo que es este, o es uno de los dos, cuando quiere exorcitar a la niña, pues dicen, el nombre de Jesús, yo te invoco, sal de aquí, no sé qué, y si habéis visto vídeos de, las iglesias, estas góspel evangélicas, sobre todo de Sudamérica y tal, usan mucho lo de, en el nombre de Jesús, los telepredicadores, que muchas veces dicen, que sanan a las personas, sino, en el nombre de Jesús, yo te digo, que tú puedes andar, y hacen este tipo de, de invocaciones. Otro pasaje del Evangelio, es cuando, el centurión, el famoso, episodio del centurión, en el que, un centurión romano, le pide a Jesús, que, que sane a su criado, y Jesús le dice que va, y dice, no, no, no soy digno, entrése en mi casa, una palabra tuya, bastará para sanarle, es decir, tu palabra tiene tanto poder, la idea esa, de que la palabra es mágica, y que de alguna manera, la palabra, solo pronunciar, solo decir, pues genera, algún efecto mágico. Aquí he puesto una imagen, que es cuando Isaac bendice a Jacob, para explicar, el pensamiento mágico, este de las palabras, no, tal como se entiende, en la Biblia, en textos religiosos, las palabras, en la magia, hay una relación de causa-efecto, hemos dicho, si haces A, ocurre B, inevitablemente, aunque tú no quieras, si una palabra es mágica, yo la pronuncio, ocurre el efecto, quiera o no quiera, es decir, no es solamente un símbolo, no es solo una forma de hablar, no es solamente un, sino que hay un pensamiento, de que ocurre literalmente, de ahí que si yo digo la palabra mágica, aunque yo no quiera, eso va a tener un efecto, eso se ve en la historia de Isaac y Jacob, imagino que, que lo, perdón, de Isaac cuando bendice a Jacob, Isaac tiene dos hijos, que son Jacob y Esaú, y supongo que sabéis que, que Jacob, Esaú, es el primogénito, y entonces por la ley judía, tiene los derechos de sucesión, que no tiene el hijo más pequeño, y a cambio de un plato de lentejas, le vende la primogenitura, ¿vale? viene Esaú cansado, y Jacob, que tenía que ser un poco cara dura, le dice, yo te doy mi plato de lentejas, a condición, de que me des la primogenitura, los derechos de primogenitura, me los des a mí, el caso es que se los vende, de ahí la expresión, lo de venderse por un plato de lentejas, ¿no? cuando algo muy importante, lo ceres a cambio, de una minucia, pues, por la necesidad, o por lo que sea, el caso es que después, Isaac, tiene que bendecir, a su hijo mayor, le tiene que bendecir al primogénito, porque esa bendición, pues va a tener efectos, y sin embargo, Jacob, no tiene bello, es barbilampiño, él no tiene bello, mientras que su hermano Esaú, por lo visto, es muy belludo, y aunque Isaac, pues ya es muy mayor, y no ve bien, Jacob dice, claro, cuando hará mi padre Isaac, me dé su bendición, aunque no me ve, me va a tocar, y va a decir, oye, tú no eres Esaú, porque Esaú tiene mucho pelo, en los brazos y tal, y entonces, lo que hace es que, aconsejado por su madre, él se pone, pues la piel de un cabritillo, para que cuando su padre le toque, toque el pelo, y diga, si tú eres, tú eres, tú eres Jacob, que es lo que se ve en el cuadro, no sé, a qué uno no se ve, pero se le ven las manos muy oscuras, porque él se había cubierto, con el bello del cordero, para que cuando lo tocara a su padre, pues se irá, el caso es que, ¿por qué Jacob tiene que engañar, a su padre Isaac, disfrazándose, por así decir, de Esaú, porque una vez, dicha, la bendición, ya era irrevocable, de hecho, después, 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 eso digo, después se arrepiente, y Esaú, va corriendo, y le dice a su padre, oye, que te ha engañado Jacob, que el primogénito soy yo, dame también tu bendición, y le dice Isaac, no puedo, ya le he dado la bendición a Jacob, ya no te la puedo dar a ti, ahora ya no puedo, desdecirme, que bueno, pues le da otra bendición, que es un poco menor, y tal, pero la idea es esa, de que, ese pensamiento mágico de, una vez que he hecho esto, ya no hay vuelta atrás, o sea, yo no puedo coger irme atrás, y deshacer, lo que, lo que hemos hecho, esta es la historia de, de Noé, Noé, sabéis que, cuando el delivio universal, pues se ahoga toda, todos los seres vivientes, que había en la tierra, menos los que iban en el arca, ¿no? Noé, con sus, siete familiares, y una pareja de cada uno de los, de los animales, en cierto modo, si fuera literal, sería el mayor genocidio, de toda la historia de la humanidad, imagínate tú, eliminar de toda la faz de la tierra, a todo ser viviente, excepto, a ocho personas, y los, y la pareja de animales de cada uno, el caso es que luego, Noé, una vez que ya bajan las aguas, y tal, planta una viña, y se emborracha, Noé coge, se emborracha, y entonces uno de sus hijos, es Can o Canaán, lo ve desnudo, y va corriendo a sus hermanos, y dice, oye, que papá está aquí, totalmente borracho, desnudo, algo hay que hacer, y los otros dos, acuden a por su padre a taparlo, pero acuden de espaldas, para no verlo, y lo tapan, cuando Noé ve, que su hijo Can, ya ha visto desnudo, que eso también es un tabú, no se pueden ver a los, a los padres desnudos, Noé le echa una maldición a Can, a, sí, a Can, él le maldice, y le dice que él será, esclavo de sus hermanos, dice, y Canaán será, esclavo de sus hermanos, según la Biblia, de Sem, descienden los pueblos semitans, semitas, que sean los judíos y los árabes, de Hasef, los indoarios, que sean los europeos, y de Can, descienden los africanos, que dice que son esclavos, de los otros dos, entonces, hay, quien ha visto aquí, en esta profecía, una justificación, del racismo, de la esclavitud, hacia las, hacia las personas africanas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería, de nuevo, como la maldición, que Noé echa a su propio hijo, se supone que luego se cumple, en la esclavitud de los africanos, hacia los, los otros pueblos, y, como quiero provocar, hasta qué punto, la transubstanciación, no son también palabras mágicas, es decir, el sacerdote, en la eucaristía, dice unas palabras exactas, en latín, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, justo en ese momento, se produce un milagro, un milagro, o un acto mágico, luego lo diremos después, ¿no? Los milagros, en cierto modo, no son magia, solo que con otra palabra, cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el pan, realmente, deja de ser pan, pierde la esencia del pan, y aunque mantiene las características, del pan, su esencia se convierte en cuerpo de Cristo, el vino, mantiene la forma de vino, mantiene las apariencias, el sabor, el olor, pero su esencia se transforma, en sangre literal, real, de Cristo, ese es el dogma de la transustanciación, los protestantes, por ejemplo, creen que no, creen que es puro símbolo, que no ocurre nada, literal, real, los católicos creen que sí, que es que se convierte, que de verdad ocurre un milagro auténtico, todos los días, cada vez que se pronuncian, estas palabras, y, pues claro, lo que yo pregunto es, ¿hasta qué punto eso no es magia? ¿Hasta qué punto eso no es pensamiento mágico, de creer que las palabras, tienen poderes, que actúan sobre las cosas? Bueno, la palabra magia famosa, pues habrá cadabra, el ábrete sésamo de, de las mil y una noche, ¿no? de Alibaba, ocus pocus, es otra palabra, eso sucede mucho la magia, ocus pocus, en el ámbito anglosajón, se usa mucho, y, y los instrumentos mágicos, vienen un poco de prisa, ¿es a las 12? 12 y 10, bueno, vienen de prisa, porque todo esto era, para hablar de antes, pero quiero llegar al mundo actual, o sea, por eso viene un poco, bueno, aquí solo digo que, los instrumentos mágicos, pues, hay un montón de instrumentos mágicos, ¿verdad? La varita mágica, es un instrumento mágico, siempre se usa, ¿no? Harry Potter, tiene su varita de Sauco, ¿no? La varita de las hadas, las varitas que usamos, los magos, me he traído por ahí, por ahí una, el tema de la varita mágica, también en la Biblia aparece, los, hay un, un pasaje, que es este, dice, y el Señor, eso es cuando, cuando Dios aparece por primera vez a Moisés, y le dice, pues, que quiere que libera a su pueblo, tal y cual, y le dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y dice, pues tengo un callado, ¿no? Tengo una, una vara, y dice, echarle a la tierra, le echarle a la tierra y se convierte en una serpiente. Es decir, la idea, de que los bastones, de alguna manera, tienen poderes mágicos, es una idea antigua, y que también está reflejada en, en la Biblia. De hecho, cuando Moisés, abre las aguas del Mar Rojo, lo hace con la vara, él toca, con su vara, y entonces el mar se hable, Esa es la idea de, la varita mágica, el hecho de un instrumento, que tiene, poderes, poderes mágicos. Y en otro pasaje, con la varita, bueno, con la varita, con su vara mágica, toca en una piedra, y fluye agua, ¿no? Al tocar con la piedra, sale, sale agua, que es lo que refleja este cuadro, ¿no? Moisés tocando, la piedra, y como de repente sale agua, para que puedan beber agua, los sierralitas en el desierto. Bueno, aquí hay otro montón de amuletos, que tú también me habías traído, pues para que los viéramos, ¿no? Algunos amuletos, como, pues lo que sea, los atrapasueños, que se supone que, esto es en las culturas amerindias, el atrapasueños, como indica su nombre, lo que hace es que se supone que atrapa los sueños. En culturas amerindias, se piensa que, que los pensamientos son independientes de las personas, y que los pensamientos fluyen por el aire, y que cuando duermes, esos pensamientos pueden entrar en ti. Si son malos pensamientos, tienes pesadillas, si son buenos pensamientos, tienes sueños agradables. Se supone que el atrapasueños es un amuleto, con el poder mágico de atrapar a los sueños malos, para que no tengas pesadillas, y que solo deja pasar a los sueños buenos, pues para que duermas bien, para que tengas, bueno, pues unos sueños agradables, etc. En muchas, veréis que hay herraduras, pone que hay una suerte, piedras mágicas, muchas culturas usan ciertas piedras, pues como a un modo de amuletos, de atraer la suerte, el pentagrama, pues se ha usado muchísimo en la magia, la idea del pentagrama, el pentagrama me hace, me hace gracia, porque se supone que si le pones un círculo, y ves y convocas, invocas al diablo, se supone que el diablo aparece, pero, pero el diablo, ¿qué le pasa cuando aparece aquí, alguien no sabe? Que el diablo no puede salir, tú dibujas aquí un círculo, con el pentagrama, invocas al diablo, el diablo aparece, pero no te puede hacer ningún daño, porque él no puede salir, del pentagrama, yo creo que es gracia, ¿por qué? El ser más maligno del universo, que puede hacer calamidades y monstruosidades, y no puede tocar una línea, o sea, me parece un poco ridículo, la idea esa de decir, bueno, pues qué tiene esa línea, para que no lo puedas, para que no lo puedas traspasar, bueno, pues un montón, los péndulos, la pata de conejo, bueno, etcétera, ¿no? Amuletos, claro, pero yo vuelvo de nuevo a la provocación, ¿no? Las estampitas, las imágenes, la cruz, hasta qué punto, hasta qué punto no funciona tan bien, como un amuleto, supone que el vampiro ve la cruz, e inmediatamente, pues, se derrite, o le pasa cualquier, cualquier cosa, hasta qué punto, la religión no incorpora tan bien, los elementos de, de la magia, la imposición de manos, es otro elemento que funciona mucho en la magia, el creer que las manos tienen poderes, el creer que las manos irradian, algún tipo de, algún tipo de poder, también dice que, los apóstoles, que imponían las manos, y curaban a los enfermos, ¿no? Esto ya es al final del evangelio de Marcos, cuando Jesús le dice a sus discípulos, y ahora tenéis que ir a predicar mi evangelio, y os daré el poder de hacer estas cosas para que os crean, entre ellas, el de imponer las manos, y, también, el propio Jesucristo, imponía las manos, ¿no? en algunos de los milagros que él hace, pues él impone las manos, y automáticamente provoca la, la sanación, hoy en día, el Reiki, no deja de ser eso, el Reiki, o toque terapéutico, es imposición de manos, de hecho, si sabéis, cómo funciona, quien hace Reiki, no llega a tocar a la persona, hace así, se acerca mucho, pero no llega a tocar, porque se supone que, las propias manos ya, de alguna manera, cogen sus energías, canalizan, su Ki, o su Chi, o como se llame, los meridianos tal, pero el caso es que no tocan, se supone que es, solamente con, con lo que irradian las, las manos, conclusión, ¿en qué se parecen la magia y la ciencia? vuelvo a Frazer, según Frazer, en que establecen relaciones causales, universales, innecesarias, en eso la ciencia y la magia, hacen lo mismo, la diferencia, pues que la ciencia, lo hace de un modo metódico, sistemático, crítico, elaborado, mientras que la magia, pues le hace de un modo intuitivo, sistemático, entonces, habría una diferencia, que estaría en esta, en la cuestión del rigor, o de la sistematicidad, pero, en la esencia, en el hecho de querer descubrir, relaciones causales, etcétera, la magia y la ciencia, según Frazer, estarían relacionadas, y es lo que hace que una sea, el antecedente, de la otra. Bueno, vamos a pasar, si la magia teórica, es el antecedente de la ciencia, pues la magia práctica, en el sentido de querer controlar la naturaleza, sería el antecedente de la técnica. Voy a pasar los textos, en resumen, bueno, en resumen, la magia, establece que existen unas leyes mágicas, universales, necesarias, si tú dices la palabra mágica, funciona, a lo que haga, eso es algo necesario, es algo inevitable, que están por encima, incluso de los dioses y de los espíritus. Para el antecedente mágico, los dioses también están, o pueden ser sometidos, mediante los encantamientos, mediante la hechicería, etcétera, por sus manos, a través de los hechizos. La religión invierte. La religión, Dios o los dioses, están por encima de las leyes naturales, de hecho, Dios crea el mundo, y establece las leyes, y él mismo sí las puede modificar, Dios puede modificar las leyes del universo, y eso sería un milagro, ¿no? ¿De qué diferencia hay, por tanto, entre la religión y la magia? Que la religión invierte, esta jerarquía, las leyes del universo, están por debajo de Dios, en la magia es al revés, que las leyes están por debajo de los dioses, y en la magia, tú puedes dominar a los dioses, si tú sabes el encantamiento adecuado, tú puedes dominar a los dioses, recordadlo como he dicho el pentagrama, si yo dibujo bien el pentagrama, el diablo no sale. Mientras que en la religión, tú lo que tienes que hacer es, la plegaria, es decir, el rezo, intentar agradar a los dioses, para que ellos modifiquen esto, y te ocurra, vamos a un ejemplo, con el pensamiento mágico, yo haría un encantamiento, para que me toque la lotería, y si lo hago bien, eso tiene que funcionar, y me tiene que tocar, quieran o no quieran los dioses, en la religión, yo tendría que rezar a los dioses, para que ellos hicieran que me tocara la lotería, no sé si se percibe, la diferencia que hay entre la magia, y, y la religión, y, claro, ya si incluimos la ciencia, es verdad que la ciencia, se parece, en el esquema, a la magia, la ciencia elimina esto, si la ciencia simplifica y dice, hay unas leyes naturales, que, a las cuales, los seres humanos, estamos sometidos, y, si queremos manipular, estas leyes naturales, no usamos los hechizos, sino que usamos la técnica, que es la técnica, o la tecnología, el conocimiento científico, aplicado, a nuestro control de la naturaleza, el mago quiere hacerlo, mediante los hechizos, así es como quiere controlar, a la naturaleza, mientras que el científico, lo haría con, la técnica, e ignorando, los dioses, los espíritus, los sobrenatural, y, la religión no, la religión mantiene su, su esquema, oye, como dije, me podéis interrumpir, me podéis preguntar, me podéis decir, si no estáis de acuerdo, me podéis decir, oye Andrés, eso es una tontería murando, lo que acabas de decir, y debatimos, y hablamos, y de verdad, porque de hecho, desde aquí, intento provocar, y voy a tener que poner cosas más fuertes, a ver si así, bueno, voy pasando los textos, vale, Frasser luego dice, que, él piensa que la magia, es anterior a la religión, que la religión surge, después de la magia, piensa que en las sociedades primitivas, cada individuo, era su propio mago, es decir, en las sociedades primitivas, todo el mundo, era mago, todo el mundo, si quería tener suerte, pues hacía un hechizo, si se iba a cazar, pues él mismo hacía su propio encantamiento, si se ponía malo, pues él mismo intentaba curarse, todo el mundo, de alguna manera, era mago, usaba la magia para sus fines particulares, conforme las sociedades, se van haciendo más complejas, y aparece la división del trabajo, es cuando dice, Frasser, que aparece la magia pública, ¿qué es la magia pública? cuando en las sociedades primitivas, se libera a una persona, exclusivamente, para dedicarse a la magia, es decir, esa persona ya deja de colaborar en la caza, deja de colaborar en la recolección, se dedica solo, al tema de la magia, pero con el fin, con el fin común, es decir, él ya no hace magia para su propio beneficio, sino que hace la magia, por ejemplo, pues para toda la tribu, para que toda la tribu, pues pueda cazar adecuadamente, para que la cosecha sea buena, etcétera, entonces aparece ya un especialista, que sería el mago público, y de ahí, dice Frasser, es cuando después va a surgir el sacerdote, ¿vale? La del mago, después va a surgir el sacerdote, que es lo que yo he querido, lo he querido, poner con este esquema, que intento explicaros, al principio, en las tribus primitivas, no hay división del trabajo, todo el mundo es un poco de todo, ¿vale? son grupos muy pequeños, grupos muy homogéneos, en todo el mundo es un poco de todo, conforme se van, haciendo más complejas las sociedades, y empieza a aparecer la división del trabajo, una de esas tribus es, el sacerdote y el jefe, el jefe es el que va a ser el líder, el líder militar, o el líder en la caza, o aquel que de alguna manera, pone las normas, y establece lo que se tiene que hacer, el mago sacerdote, es una especie de sabio, es el que no tiene, ese carisma o nivel de caudillaje, que tiene el jefe, pero es el que le asesora, lo que tiene que hacer, el jefe, por ejemplo, le va a hacer la guerra a la tribu vecina, primero le pregunta al mago, pues oye, que mire las entrañas de un buitre, a ver si nos va a ir bien o no va a ir mal, por ejemplo, ¿no? Entonces aparece la idea de, y digo magos sacerdote, porque todavía están mezcladas las funciones, la misma persona, hace magia, pero también hace plegarias a los dioses, hace intermedio entre los dioses, y todo ya está todo mezclado, con el tiempo, con el tiempo, que van a pasar a llamarse brujos, en el sentido de que la religión le gana a la magia, la religión va a querer el monopolio de lo sobrenatural, la religión lo que establece es, Dios está por encima de las leyes naturales, mientras que la magia decía lo contrario, por tanto la magia es mala, no puede haber nada por encima de Dios, y el único que se comunica con Dios, es el sacerdote, entonces la religión va a querer el monopolio de lo sobrenatural, y va a perseguir a los magos, entonces los magos se convierten en brujos, se convierten en los proscritos, se convierten en algo negativo, la religión va a perseguir a la brujería, porque, por así decir, le hace la competencia en el mundo de lo sobrenatural, y a su vez el mago se va a diversificar en dos, en el mago científico y en el mago farsante, ¿qué es esto de mago científico y de farsante? Claro, el mago antiguo salió de error, él ve que si me como esto, me curo, si me como esto, me enveneno, pues esto es muy malo, a veces se equivoca, hay cosas que funcionan una vez, pero no funcionan la siguiente, entonces las apariencias me pueden engañar, el éxito de un mago en la antigüedad, estaba en acertar, si tú acertabas, eres un buen mago, y si no, pues no eras bueno, y la gente te dejaba de hacer caso, claro, ¿qué es el mago científico? El mago científico son aquellas personas que son antiguos magos, pero que son honradas, que cuando fallan, lo que van a buscar es el fallo, y así van a descubrir el mago científico, hasta encontrar algún método que me permita distinguir el acierto del error, la verdad de la falsedad, el que va a intentar engañar siempre, el que va a intentar acertar siempre, el acierto del farsante es el que se va a dar cuenta de que tiene que aparentar que siempre lleva razón, si yo con un conjuro, es culpa tuya que no te lo has creído, si viene el futuro, si falla, es que es muy difícil, y está todo un poco nublado, nublado, claro, de ahí va a su farsante, los tarotistas, los adivinos, si tú vas a un adivino, nunca falla, el adivino, corregir su predicción, no te preocupes, ya termino, y por último, ¿se oye bien? y por último he puesto aquí al mago ilusionista, que va a mezclar un poco del científico y un poco del farsante, y aquí yo quiero defender al ilusionista, el ilusionista procede efectivamente de toda esta genealogía, por así decir, pero el ilusionista no es un farsante, un mago ilusiona, como indica su nombre, mientras que el farsante engaña, ¿qué diferencia hay? cuando un mago, Juan Tamariz, Anthony Blake, Manolo Talman, quien sea, hace su espectáculo de magia, de mentalismo, de lo que sea, él no está engañando, él no está mintiendo, él está haciendo ilusión, él hace lo mismo que hacen las películas, tú cuando ves una película, pues tú sabes que hay efectos especiales, tú sabes que el protagonista no muere, que eso que tiene no sangre, que eso es tomate, ahora bien, te dejas llevar por eso, aun sabiéndolo, lo ignoras, para dejarte llevar por la película y emocionarte, cuando uno ve a un espectáculo de magia, hay truco, claro que hay truco, pero uno lo ignora, para dejarse llevar, por el juego de magia, pero uno sabe, que hay truco, el problema es el farsante, el problema es el que dice, no, no, yo lo que hago es auténtico, es que yo hablo de verdad con los muertos, es que yo de verdad me comunico con los espíritus, o no, yo es que de verdad, leo las cartas del tarot, y te digo de verdad, lo que te va a ocurrir, o no, yo es que tengo una cuchara, y la doblo con mi mente, pero lo hago de verdad, no hay un truco, no hay un, no es ilusión, es que lo hago de verdad, eso ya es farsante, eso ya es, usar, los trucos del ilusionista, para lo que no es, el ilusionista, y esa es la tesis que yo mantengo, hace un uso ético, de esos trucos, porque lo usa para ilusionar, para entretener, mientras que el farsante lo usa, con unos fines que no son éticos, y que normalmente son, pues engañar a la gente, y sacarle, y sacarle el dinero, bueno, aquí son ejemplos de, como en la antigüedad, pues estaba mezclado un poco la religión, la magia, el sacerdote, el mago, por ejemplo, en Egipto, donde hasta los reyes, se les consideraba, incluso, incluso dioses, cuando, este momento, en el que está todo, todo mezclado, aquí tenemos, un cuadro que representa la escena, en la que, podría ser, uno de los primeros conflictos, entre magia y religión, simbolizado, porque, Moisés y Araón, se presentan ante Faraón, y le pide, que libera a los israelitas, y Faraón le dice que no, que no lo va a liberar, y los otros, para mostrar su poder, Moisés, coge su varita mágica, la suelta, y se convierte en serpiente, pero, los sacerdotes, o los magos del Faraón, hacen lo mismo, dice la Biblia, que los otros cogieron sus propias varas, y también las tiraron, y se convirtieron en serpientes, pero, ¿qué? La de Moisés, se comió a las otras tres de ellos, porque tenía un poder, mucho más fuerte, yo creo que este, este pasaje de la Biblia, refleja ese primer encontronazo, entre la magia, y la, y la religión, en la Biblia, veréis que está prohibida, está proscrita, toda forma de magia, de hechicería, de brujería, y hay varios pasajes, en los que, en los que se prohíbe, y además se castiga con la pena de muerte, ¿vale? Dice, todo hombre o mujer, que llame a los espíritus, o practique hechicerías, morirá, los apedrearán, y su sangre caerá sobre ellos, y la hechicería, está, no solo prohibida en la Biblia, sino además castigada, con la pena de muerte, por, por lapidación, hay otro pasaje muy interesante, que es el de Saúl, Saúl, y la bruja de Endor, que está también reflejado en este cuadro, y es que Saúl, llega un momento, el rey de Israel, y hay un momento en el que él pierde la gracia de Dios, y ya desesperado, él quiere contactar con el espíritu del profeta Samuel, y para eso, acude una bruja, que es la bruja de Endor, y la bruja de hecho le dice, bueno, él se disfraza, porque él, cumpliendo con la orden de Dios, ha ido persiguiendo y matando a las brujas, y a las espiritistas, y él se disfraza para que no lo reconozca, y le dice que él quiere contactar con el espíritu del profeta Samuel, y ella le dice, no sea una trampa, no, porque el rey Saúl, nos está persiguiendo, nos está matando, no sea una trampa, y me quieres aquí pillar, Saúl le dice que no, que de verdad, que no es una trampa y tal, y bueno, luego al final lo descubre, y le dice tranquila, que te perdono la vida, que después tal, y el caso es que es curioso, porque, según la Biblia, Saúl habla con el espíritu de Samuel, es decir, la espiritista consigue ponerlos en contacto, la Biblia no niega la hechicería, la brujería, el espiritismo, no lo niega, lo único que lo condena, pero no niega su realidad, por eso digo, esa relación que hay tan grande, entre la religión, y entre la magia, eso sería el texto, pero no lo pongo, otro mago que aparece en la Biblia, es el mago Simón, en los hechos de los apóstoles, se habla de Simón el mago, que cuando ve que los apóstoles, hacían tantos milagros, él quiere su poder, y dice, yo quiero hacer como vosotros, y de hecho él a San Pedro, le pide el poder, y dice, te pago, dame, ¿cuánto quieres? y dame ese poder que tienes tú, para que yo pueda hacer lo mismo que hacéis vosotros, y es cuando Pedro le reprende, y le dice, no, no, el poder de Dios no se vende, no sé, de aquí viene la palabra simonía, simonía, es comprar, de mala manera, algún cargo, y viene del mago Simón, que quiso comprar, el poder que tenían, los apóstoles, por la hora viene un poco más rápido, cosas que me llaman la atención, otro pasaje muy muy curioso de la Biblia, es cuando Daniel con el rey Ciro, están en el templo de Bel, que es un, bueno, era un templo en el que hay unos sacerdotes, y tenían unos ídolos, unos ídolos, unas estatuas de dioses, y les llevaban comida, para que los dioses se la comieran, los dioses, las estatuas, y Daniel, el profeta Daniel, se reía, decía que eso era idolatría, y que eso era un engaño, entonces el rey Ciro, se acerca a Daniel, y le dice, mira, ¿cómo que es un engaño? Nosotros no gastamos aquí un pastón, trayendo manjares, para que se los coman los dioses, pero es que se los comen, es que nosotros cerramos la puerta del templo, y cuando venimos al día siguiente, es que se han comido toda la comida buena, o sea, no me digas tú, que esto es un, es un, es un fiasco, y entonces Daniel, hace el primer experimento científico, que está puesto en la Biblia, Daniel, hecha ceniza, en el suelo del templo, y le dice al rey Ciro, vámonos, y mañana volvemos, poner los manjares, y mañana volvemos, al día siguiente cuando vuelven, efectivamente, se han comido los manjares, y le dice Daniel al rey Ciro, pero espera, mira en el suelo, y se ven un montón de pisadas, y le dice, son tus sacerdotes, que por una puerta secreta, entran en el templo, y se comen toda la comida que traéis, tus sacerdotes, te están engañando, y entonces el rey Ciro, mandó matar, a todos los sacerdotes, por engañarle, porque estaban ahí, aprovechando de él, es decir, Daniel muestra, un pensamiento, muy racionalista, es decir, hace un experimento, y dice, bueno, si de verdad, son los dioses, los que se comen la comida, no habrá huellas, en la ceniza, pero, si son personas, como yo me imagino, de alguna manera, tendremos que ver aquí, las huellas, de cuando ellos pasen, y efectivamente dice, que eso es lo que, que eso es lo que pasó, bueno, y aquí pues, hago esa pregunta, ¿no? entonces, ¿qué pensamos de los milagros? ¿los milagros son magia? ¿los milagros son otra cosa? a mi modo de ver, no hay diferencia, entre un milagro y magia, un milagro es magia, un milagro es hacer, que las leyes de la naturaleza, no funcionen, como deberían funcionar, un milagro es, por ejemplo, el que hizo Jesucristo, a un ciego, le escupió en las manos, con la saliva, le tocó en los ojos, y le curó la ceguera, si en vez de Jesús pusiera, que un chamán amerindio, curaba así la ceguera, diríamos, eso es magia, pero si lo hace Jesús, ya no es magia, entonces, le decimos milagro, ¿qué es un milagro, sino, la magia, dentro de la religión cristiana? y esto lo digo, para provocar, porque me esperaría saber, pues no sé, si pensáis lo mismo, si pensáis que no, si pensáis que es distinto, y de verdad, decídmelo tranquilamente, alzar la mano y decirme a Andrés, no, o sí, o lo que vosotros penséis, ¿cómo hacen los milagros? Ya, en la propia Biblia, al propio Jesús de Nazaret, le acusan de que su poder viene del demonio, los fariseos, dicen, Jesús tiene poderes, pero ese poder le viene del demonio, porque ese es el pensamiento religioso, para el pensamiento religioso, solo Dios tiene poderes mágicos, si alguien mal los tiene, le vienen del diablo, le vienen del mal, no pueden venir del bien, y los propios fariseos, le dicen a Jesús, claro, tú tienes poderes por Becebú, es el diablo, el que te da a ti los poderes, y es cuando él le responde, aquello famoso de, un reino no puede estar dividido, contra sí mismo, si yo he hecho a los espíritus, a los espíritus malignos, a los demonios, con el poder del demonio, pues no tendría, no tendría sentido, pero la idea es, que ya incluso en la propia Biblia, se relaciona la magia, con el diablo, la idea de que quien tiene poderes mágicos, y no es de la religión oficial, eso es porque tiene algún pacto, con el diablo, en la Edad Media, esa idea, va a estar, o es lo que va a dar lugar, a la obsesión, por la brujería, para la religión, la magia, o los poderes, por así decirlo, los milagros, tienen que ver con Dios, lo realiza sacerdote, y lo llama milagro, pero la magia, se va a relacionar con el diablo, la va a hacer el brujo, y se va a llamar hechicería, durante la Edad Media, la religión, va a buscar, el monopolio, de lo sobrenatural, y va a perseguir a la competencia, ¿cuál es la competencia, de la religión? La magia, lo que no se somete, al control, al control, de la religión, y de su creer, y de ahí la obsesión, que va a haber, durante la Edad Media, por perseguir a las brujas, aquí, no se ve bien, no se ve bien la idea, la brujería, muchas veces, se relacionaba con las mujeres, y esto también quería, que lo reflexionáramos, porque, se relaciona, la brujería, en el peor de los sentidos, siempre con las mujeres, las brujas, la idea de bruja, de hecho, hoy en día, cuando quiere insultar a una mujer, le dices, es una bruja, esa idea, de que la mujer es mala, de que la mujer tiene, tiene algo de malo, de perverso, se relaciona siempre, a las mujeres, con, bueno, pues, con el curanderismo, con, el control de la hierba, las mujeres, que históricamente, se le han llamado brujas, pues, muchas veces eran eso, magas, curanderas, herbolarias, mujeres que conocían, ciertos secretos, no secretos, que sabían, que ciertas plantas curan, que ciertas envenenan, y, durante mucho tiempo, se les ha considerado, se les ha considerado brujas, en la edad media, en los siglos, bueno, media, ya es casi moderna, en el siglo XV y XVII, sabéis que fue la época, de la caza de brujas, hay una obsesión, por las brujas, en su libro, de la bruja Vallatimo, Manuel Behar, dice que hubo 110.000 juicios, que hubo 60.000 ejecuciones, y que el 80% fueron mujeres, es decir, las cazas de brujas, principalmente, fueron hacia las, hacia las mujeres, bueno, eso era la película, ¿no?, de Dales de la Iglesia, que está basada, en un sucesor real, ¿no?, que fue la caza de brujas, que hubo en Zugarramurdia, eso es capaz de decirlo bien, en la que, bueno, pues, hubo muchas, muchas mujeres ajusticiadas, y luego, también en Massachusetts, los juicios de Salem, que también, bueno, pues son famosos, lo de las brujas de Salem, luego también porque, porque, como se llamaba este escritor de libros, Stephen King, tiene también un libro sobre, sobre algo así y tal, creo. Esta es la imagen que nos ha llegado de la bruja, ¿no?, la mujer esta, con aspecto de mujer anciana, fea, verde, ¿no?, y se ha usado, pues, en las películas, como el Mago de Oz, en los Simpsons, el disco incluso, de Mago de Oz, que se conoce como la bruja, bueno, pues, tiene esa imagen de la bruja siniestra, también es cierto que esta imagen luego está cambiando hoy en día, ¿no?, hoy en día la brujería parece que ha adquirido un matiz más positivo, ¿no?, hoy en día series como esta que era mucho más antigua, ¿no?, la de Embrujada, o la más moderna de Embrujadas, o la película de Maléfica, que ha querido dar una imagen distinta de la bruja mala, que salía en la película de Disney. Sin embargo, el brujo, la imagen es distinta, mientras que la bruja tiene ese aspecto tan negativo, el brujo aparece más bien como el sabio, el brujo es esa persona que tiene poderes mágicos, pero que normalmente los usa, pues, más bien para el bien, ¿no?, y de hecho, por lo menos en la ficción, pues, eso que sea Panoramis en Asterix, o Gandalf, los Merlín, etcétera, siempre tienen esa idea del brujo, del mago, como alguien inteligente, como alguien sabio, mientras que la bruja es mala, el brujo, el mago, suele tener un aspecto mucho más, mucho más positivo, o Harry Potter, ¿no?, que también, ahora me decían el otro día que ya no está de moda Harry Potter, digo, vaya, yo que pensaba que Harry Potter estaba, pero la idea esa del mago, del brujo, es bastante más positiva, ¿no?, y de hecho, cuando hablamos de magos, en la antigüedad, muchas veces eran astrónomos, sabios, protocientíficos, los famosos reyes magos, que no eran reyes, eran más bien astrólogos, eran astrólogos, el antecedente, el pseudocientífico, de lo que hoy en día sería la, la astrología, los alquimistas, representan, o simbolizan, esa idea intermedia, entre el que es mago, y el científico, el que no acaba de ser científico, y tampoco, o sea, se dedica a la magia, la mezcla con la ciencia, y el alquimista es, ese que está un poco, todavía no es químico, porque no es un químico, no se puede hablar propiamente de que sea un químico, pero tampoco es un mago, en el sentido que estamos diciendo, ya es una cosa intermedia, el que está empezando a manejar el método científico, pero todavía tiene, pues, el lastre, el pensamiento mágico, etcétera, y luego están los timadores y los taures, es decir, lo que os decía, el mago, que tiene que acertar, tiene que acertar como sea, porque si no pierde el prestigio, y de ahí van a desarrollar métodos de engañar a la gente, y bueno, pues ahí ya van a salir los taures, los timadores, los trileros, los espiritistas, los farsantes, todo este tipo de gente, el trile, por ejemplo, es una estafa muy antigua, la idea de dónde está la bolita, a ver dónde la muevo, y por cierto, la abierto, el truco del trile, realmente no está aquí, es verdad que el trilero, la bola la está donde él quiere, aunque tú la veas que está debajo de este cubilete, puede estar en este perfectamente, porque el trilero, eso lo controla él, y la verdad es que si él quiere vas a ganar, y si no quiere no vas a ganar, por muy fácil que te parezca, pero el truco realmente no está en la apuesta, muchas veces el trilero te deja ganar, el truco, no sé si lo veréis bien, está aquí, mientras tú estás observando lo que pasa en la mesa, te están robando el dinero, en eso consiste el truco del trilero, en el trile consiste en centrar la atención en la mesa de juego para el compinche por detrás ir robando a los incautos que están ahí a ver si son capaces de engañar al trilero, entonces mi consejo es que que nunca os dejéis, que nunca os paréis con los trileros, porque van a desplumar, o sea, tú vas a ir con la idea de aseguro que a mí no me engaña, y al final te digo yo que te acaban engañando. Estos magos y farsantes hay algunos que han pasado la historia, que son casi legendarios, por Rasputín, que llegó a ser asesor de los zares, el conde San Germeno, Caliostro, que son personajes, pues esos eran auténticos farsantes, estafadores, alquimistas, magos, curanderos, juntaban un poco de todo, y lo hacían sobre todo con su palabrería, con su presencia, engañaban a las cortes, lo hacían pasar por cortesanos, y luego realmente pues eran unos dos nadie, que iban pues engañando, estafando, etcétera, y bueno, son personajes que han pasado con una historia curiosa. Durante la ilustración pues ya cambia toda esta perspectiva, se empieza a criticar pues a lo que es la magia, y tenemos el ejemplo de Voltero, en España, del padre Feijó, que en sus escritos ya ellos hablan de un modo bastante racionalista y escéptico pues de la magia, etcétera. Bueno, aquí he tenido algunos textos tanto de Voltero como del padre Feijó, en donde, bueno, dicen que no hay sentido en la magia, que eso es producto de la ignorancia, que la ilustración va a acabar con el pensamiento mágico, lo va a sustituir por el científico, etcétera. Y luego ya, en el siglo XVIII y XIX, aparece lo que hoy en día llamamos la magia moderna. La magia moderna que le inaugura Robert Udén. Robert Udén es el primer mago que se viste de smoking, es el primero que se quita todas las parafernalias del mago tipo mago Merlín y ya se viste de otra manera totalmente distinta, se viste como la burguesía de la época y él ya busca un público ilustrado que no se crea el tema de la hechicería, etcétera. Y él, bueno, pues, de hecho, a sus espectáculos lo llamaba física recreativa porque ellos decían que todo lo que hacían tenía un principio científico, un principio natural que no tenía que ver con la magia. La película del ilusionista hace guiños al personaje de Robert Udén. Y, bueno, pues, estos magos van a coincidir con la moda espiritista porque en el siglo XIX también se pone de moda el espiritismo, aparecen las hermanas Fox que se inventan todo el tema de los espíritus a través de una broma que ellas hacían, ellas tenían un sistema de provocar ruidos y le hacían creer a sus padres que eran los espíritus. Y, bueno, pues, eso ya se crea una bola de nieve, el espiritismo se difunde por todo el mundo y va a haber una moda espiritista. Alan Kardec, pues, el que va a hacer luego va a sistematizar el espiritismo ya también mezclado como religión y eso va a hacer que durante el siglo XIX y el XX haya una pugna entre magos y espiritistas. Tanto el propio Robert Uden, Maskeline y otros magos van a desafiar y van a intentar desenmascarar a los espiritistas. En su época hubo un conflicto fuerte entre los hermanos de Avenport que hacían un espectáculo que se llamaba La cabina espiritista en la que ellos entran atados y los instrumentos suenan solos, se supone que por los espíritus y, claro, son trucos de magia que ellos desenmascaran. Ellos son los que empiezan a decir que la magia no sirve para esto, no sirve para hacer creer en espíritus, en cosas de esas, sino que sirve para entretener y no para eso. Voy un poco rápido. Harry Houdini es el que más se ha destacado en este desenmascaramiento de los espiritistas. Él estuvo toda su vida empeñado en desenmascarar a los espiritistas y es curioso porque Harry Houdini y su mujer hicieron un pacto y el pacto era que ellos iban a convenir en una frase de tal modo que cuando uno de los dos muriera el otro tenía que ir a los espiritistas y decirle simplemente contacta con, si moría él, pues contacta con mi marido y que te diga la frase que hemos convenido. Y decían Harry Houdini si de verdad el espiritismo es cierto y de verdad un espiritista puede invocar a mi espíritu cuando yo me muera pues yo vendré y te diré esposa mía las palabras que hemos dicho son estas y como solo lo sabemos tú y yo esa es la prueba definitiva. Como os podéis imaginar Harry Houdini murió la mujer de 10 años fue visitada por varios espiritistas que decían que podían contactar con su marido y ni uno solo fue capaz de que el espíritu de Harry Houdini le dijera las palabras que habían convenido entre los dos. A los 10 años ella hizo un acto simbólico y una vela encendida la apagó y dijo bueno mantido la esperanza en que a lo mejor oye quien sabe pudiera ser verdad pero 10 años son suficientes para que mi marido no venga a decirme ya pues que pues que esto no es no es así. Bueno esto es un libro de Harry Houdini donde él desmonta pues como funciona el espiritismo esta foto es curiosa porque aquí está con Conan Doyle Conan Doyle imagino que sabéis que es el autor de Sherlock Holmes Sherlock Holmes es uno de los personajes de ficción pues más racionalistas más inductivos que hay y tal y curiosamente Conan Doyle era todo lo contrario de su personaje porque Conan Doyle era un auténtico crédulo del espiritismo de las hadas y de cuestiones paranormales entonces es curioso que de hecho bueno aunque fue amigo de Harry Houdini luego se enfadaron precisamente por estos temas porque Conan Doyle quería estaba empeñado en convencer a Harry Houdini de la verdad del espiritismo que a Harry Houdini le decía que no que todo eso eran trucos de magia que eran farsantes aquí hay una imagen en la que se ve bueno pues no sé si lo veréis bien vosotros pero Harry Houdini saca el pie del zapato y toca una campana para hacer creer que hay unos sonidos no sé qué es decir Harry Houdini se dedicaba a explicar a la gente bueno pues que el espiritismo simplemente consistía en en trucos de magia bueno estoy pasando para adelante para que en el siglo XX sucede otra cosa es el auge de la parapsicología el doctor Ryan el doctor Zenner bueno pues elaboran la hipótesis de que existen los poderes mentales y es verdad que ellos lo investigan científicamente inventan la baraja Zenner con la que se supone que pues en una pantalla una persona elige una carta y la otra tiene que adivinar que en qué carta está pensando tiene un experimento de este tipo para ver si era posible transmitir telepáticamente el pensamiento pero eso lo podemos José Manuel y yo ellos no lo no eran capaces y la verdad es que los experimentos de Ryan fueron un fracaso luego encima le intentó manipularlos se le acusó en mala parapsic científica y hasta ahora nadie nadie ha demostrado que la parapsicología sea algo más allá que un mito es decir nadie ha demostrado que existan los poderes paranormales en condiciones de laboratorio la parapsicología a su vez dio mucho pie a un tipo de magia que se llama el mentalismo que es el tipo de magia que simula poderes mentales ahora bien puesto de imagen de Anthony Blake porque me imagino que si digo mentalismo es el principal mentalista en España el que más hemos visto en televisión pero hay muchos más ¿no? Manolo Talman Greca etcétera hay muchos que se dedican al mentalismo lo hacen muy bien son muy buenos magos pero ninguno de ellos dice que tengo un poder auténtico de hecho si recordáis Anthony Blake dice una frase me gusta mucho que es todo lo que han visto es producto de su imaginación no le den más vueltas no tiene sentido pero lo que te quiere decir es vamos a ver que no he hecho nada auténtico aquí hay unos trucos aquí hay unas técnicas en las que vosotros habéis colaborado activamente igual que cuando ves una película pues no te fijas en los actos especiales y te dejas llevar por por la trama y es lo que te ilusiona y tal y este es Patagas que fue también un mago un mago catalán que fue uno de los primeros que pues bueno que empezó a hacer este tipo de ese tipo de magia abrió una de las primeras salas de magia en toda España tiene una tienda de magia se llama el rey de la magia no tenía o sea el hombre ya no está vivo creo que todavía sigue la tienda voy a ver si story y qué tal bueno quería ponerlo como pequeño monaje y luego bueno pues lo que fue el fraude Geller en los años 70 es que Uri Geller aparece en el programa directísimo de José María Íñigo y hace creer a toda España que dobla cucharas con la mente qué diferencia hay entre Uri Geller y por ejemplo Anthony Blake o cualquier mentalista pues que un mentalista o un mago lo hace para entretener Uri Geller vino diciendo y sigue todavía diciendo que él tiene auténticos poderes mentales poderes mentales con los que es capaz de doblar cucharas que eso también es para pensárselo y para decir vamos a ver o sea se supone que tenemos en la mente un 90% ahí sin usar un 90% que evolutivamente ahí ha estado inutilizado pero se va transmitiendo de unas personas a otras y ese 90% impresionante sirve para doblar cucharas o sea esa es su función para eso tenemos un 90% sin utilizar en nuestra cabeza no tiene sentido parece ridículo parece ridículo que tengamos que alguien pueda llegar a creer eso en una ocasión bueno en una ocasión igual que en el siglo XIX al principio del XX los magos desenmascaraban a los espiritistas cuando todo el auge de la parapsicología hubo otros magos que se sintieron ofendidos por ese uso no ético de las técnicas de la magia y se dedicaron a desenmascararlos el ejemplo es James Randi James Randi bueno pues tuvo un afer con Uri Geller se enfrentaron por ahí publicó un libro desenmascarando a Uri Geller Uri Geller lo denunció a él porque dijo que no que lo sirve auténtico y bueno hubo ahí un conflicto entre James Randi que es mago y Uri Geller en uno de los programas de televisión de Estados Unidos en Tonight Show es un programa de estos tipos pues tipo Buena Fuente tipo este tipo de programas invitaron a Uri Geller para que demostrara sus poderes pero el presentador Johnny Carson al revés que Íñigo en España él sí se informó bien habló con James Randi y dijo quiero traer a Uri Geller a mi programa pero creo que más asesores porque este viene a decirnos que tiene poderes y a lo mejor los tiene pero qué podríamos hacer para saber si los tiene de verdad o no y James Randi le dijo muy sencillo ponle unos recipientes totalmente cerrados y opacos en la mitad pon agua y en la mitad no y luego pues mezclalos y a ver si Uri Geller con sus poderes mentales es capaz de saber en cuáles hay agua y en cuáles no hay agua si aciertan solo la mitad es puro azar si por supuesto te dicen los que sí y en los que no eso es que tiene poderes y por supuesto no le dejes tocarlos porque si no él ya tiene sus técnicas para saberlo como podéis imaginar Uri Geller no descubrió nada y se lo pusieron el vídeo he puesto aquí el enlace porque está en internet bueno eso lo busqué voto en Youtube y se ve como se pone nervioso como él pide que le dejen tocar el presentador le dice mira puedes pasar la mano con el reiki que tú quieras pero tocar tocar no puedes tocar él se pone nervioso él quiere bueno dice que no está concentrado que él ha pillado un poco de improviso que esto no funciona así los poderes no van de esta manera claro ahí es cuando él queda totalmente totalmente pillado porque siempre que hay un mago un escéptico delante por este tipo de personas lo pasa mal el de Churi James Randi tiene una fundación y tiene lo que se llama el reto de Randi James Randi ofrece un millón de dólares a cualquier persona que en condiciones de laboratorio demuestre algo paranormal o algo pseudocientífico alguien que piense que tiene poderes en las manos de tipo reiki alguien que piense que una pastilla mojada en agua es capaz de recordar y de curar la homeopatía quien crea en espíritus quien cree que con la venta dobra cucharas James Randi ofrece un millón de dólares a quien en condiciones de laboratorio sea capaz de demostrar eso hasta ahora podéis imaginar que no ha tenido que desembolsar el millón de dólares ¿te refieres a la imagen que está puesta o a la...? pero ¿dónde? en el programa de Johnny Carson al final él desespera dice mira no puedo hoy no me encuentro bien esto no se puede hacer doblar una cuchara te puede asegurar yo que es de lo más sencillo que es no es el juego de magia más complicado del mundo Uri Geller es verdad que lo hacía bien las cosas como son o sea mágicamente hablando en términos de magia de ilusionismo es verdad que Uri Geller tenía su cosa él usaba la técnica y él lo hacía bien pero hay magos que lo hacen a mi modo de ver incluso mejor Manolo Talman coge un tenedor y le dobla los cuatro los cuatro púas que te quedas flipado se queda así como si fuera como si fuera un punk y te lo hace genial quiero decir que eso es es magia es ilusión es arte pero decir que es de verdad que es auténtico es donde está el fraude ahí es donde está el fraude y lo que yo creo que es lo que es denunciable y bueno aquí ya quería pasar y ya que llegar hasta aquí ¿qué hora es? 10 minutos y a lo mejor quería hasta preguntar no sé si queréis preguntar porque ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que? pues paso súper rápido esto simplemente quería decir que he hecho un recorrido por la historia de la magia la religión la ciencia los magos los espiritistas la parapsicología etcétera y quería hablar también de magia hoy en día o sea de qué modo hoy en día también hay magia no quiero hablar de las supersticiones porque me parece súper sencillo no quiero hablar de la magia en el sentido de la wicca etcétera que son los que todavía hoy en día creen que la magia en el sentido de los druidas etcétera que es auténtica no quiero hablar tampoco de ese tipo de porque me parece no sé muy evidente ni siquiera de gente como Carlos Castañeda que dijo que se había convertido en chamán Carlos Castañeda los que sepan antropología en su época generó un revuelo porque era antropólogo que dijo que se había convertido en chamán de verdad y que él tenía poderes que se podía convertir en cuervo que podía volar que podía hacer claro publicó un libro que en su época pues fue fue polémico era también la época de la psicodelia de todos los hippies y tal y claro él decía que usaba también alucinógenos para conseguir esos poderes en su época pues tuvo su difusión tuvo su polémica pero vamos está considerado un fraude la idea de que de que se convirtía en un mago de verdad pero no quiero hablar de eso sino de en qué sentido el pensamiento mágico sigue hoy en día en nuestras cabezas y por muy racionales que nos consideremos como a veces seguimos teniendo pensamientos mágicos la homeopatía para mí es pensamiento mágico puro y duro de hecho su principio lo similar es el principio de la magia homeopática que decía Fraser entonces no voy a hablar más porque José Manuel ya lo explicó muy bien sé que otros ponentes también pero el sustrato de la homeopatía es pensamiento mágico puro puro y duro otros productos que podemos ver en lugares tipo en la televisión cuando lo venden y tal hay momentos en los que tienen éxito pero también se basan en el pensamiento mágico la idea de que la baba de caracol rejuvenece por ejemplo de qué manera se relaciona un producto como es la baba de caracol que se supone que como el animal esa baba va más lento es una cosa más suave pues que la piel también la suaviza no sé qué y en vez de hacer experimentos científicos para comprobar con doble ciego grupo control grupo experimental si es así simplemente se basan en el parecido o el de el de la ahí se lo digo el champú de caballo el champú de caballo claro como como los caballos tienen las crines con ese pelo tan lacio tan tal y cual bueno pues si eso funciona con los caballos pues también puede funcionar con las personas la idea es esa forma de buscar la magia homeopática el que si algo se parece a otra cosa entonces va a producir el mismo efecto pongo con estos ejemplos como ese pensamiento mágico a veces se usa pues en la publicidad en los productos en los remedios milagrosos y funcionan porque tenemos cierta tendencia a pensar de un modo mágico a pensar que si una cosa se parece a otra entonces tendrá también sus mismas sus mismas propiedades bueno hablando de productos mágicos hubo un tiempo que a los niños les ponían este collar en el cuello se suponía que este collar bueno pues emitía una serie de pues de que les servía para que los bueno los curaba no como que los protegía no sé qué no sé cuánto pensamiento pensamiento mágico que les ayudaba eran perlas de ámbar sintético electromagnético que facilitaba los dientes que la dentición que les sean bien los dientes a la vez lo retiraron porque los niños se ahogaban o sea ese fue el motivo estos collares al final ahogaban a los niños en las cunas y los tuvieron que retirar pero fijaros la idea es como la creencia en productos mágicos pues al final nos puede llevar a cuestiones perjudiciales hablando de bebés he puesto aquí ahora un fenómeno que está también de moda que son las doulas las doulas no dejan de ser magas o brujas que se supone no digo en el mal sentido es decir mujeres que muchas veces información de enfermería etcétera asisten a las madres en los partos y bueno pues con unos planteamientos según denuncia el consejo de sanitarios con prácticas sectarias les acusan de canibalismo porque algunas doulas animan a las madres a comerse el condón humilical por lo que las acusan de canibalismo porque se supone pues que eso va a generar también un poder mágico una conexión más íntima entre la madre y el niño y bueno pues el colegio de enfermería ha hecho un informe y está bastante molesto con esta profusión de doulas que favorecen pues el parto natural el hacerlo en el campo ahí con todos los microbios y los bichos y ya que estás ahí pues venga ahí pares bueno pues acusan a la medicina científica de que hace las cosas mal y tal bueno pues ahí hay un riesgo para la salud que el colegio de enfermería está denunciando y las doulas no dejan de ser pues otra forma de pensamiento mágico en este caso aplicado al tema del parto es bueno aquí traía el bueno lo que dice el presidente del consejo de enfermería bueno donde las pone palabras muy duras hablando de de las doulas muy rápido ¿pondréis este jersey? por algún motivo así en principio bueno el otro día le pregunté a mi novia y me dice no digo pero tan claro ¿por qué no? y me dice porque es muy feo bueno si es por eso si es por eso este jersey cuando se hizo en los experimentos que hizo este señor Paul Rothin está citado por Richard Weisman hacía un experimento en el que le decían a los voluntarios que lo había usado una persona con sida durante 30 minutos que después lo habían lavado y que si se lo querían poner y la gente decía que no que como le había usado una persona con sida que ellos no se lo ponían pues se explicaba el sida científicamente es imposible que esté el sida de ese motivo no puede ocurrir pues de nuevo el pensamiento de la magia por contagio es que como lo ha tenido una persona enferma a ver si me lo va a contagiar a mí yo no quiero saber nada de ese jersey y aquí todavía puede tener cierto sentido en el sentido de que bueno como es una persona enferma pues lo que sé la gente no sabe cómo van las enfermedades y oye y si me lo transmite a mí pero más grave es que les decían a las personas que el jersey era de un asesino en serie y tampoco se lo querían poner y eso es pensamiento mágico claro que uno es un asesino en serie no se te va a pegar a ti porque te ponga su ropa y sin embargo en los experimentos la gente rehúsa ponerse un jersey que haya tenido un asesino este pensamiento es el que estuvo en la polémica de Mariló Montero acordaros cuando los trasplantes aquel caso en el que si no recuerdo mal bueno pues un chico mayor había creo que matado a una chica menor lo había secuestrado y tal y cual el caso es que luego se suicidó él y como sus órganos los iban a trasplantar claro Mariló Montero se preguntaba que a ver si al donar el órgano de un asesino y trasplantarlo a otra persona que le iba a trasplantar también de paso la maldad del asesino como digo fue polémica la criticaron muchísimo por haber hecho eso porque claro puede generar un rechazo a los trasplantes con los necesarios que son hoy en día y bueno la propia Mariló Montero ya que estamos promocionaba el limón para curar el cáncer de nuevo también pues fue polémico el dar esa falsa esperanza a las personas esperadas por el cáncer y que les ofrecen remedios mágicos voy a ir pasando por aquí el rechazo que hay a todo lo científico lo tecnológico lo transgénico lo manipulado por el ser humano etcétera eso también tiene parte de pensamiento mágico la idea de que me contamino que de alguna manera me contamino los transgénicos nos contaminan los transgénicos pueden ser buenos pueden ser malos es decir ahí puede haber un debate sobre si están bien si están mal si Monsanto hace esto Monsanto hace lo otro que es un debate económico pero científicamente hablando los transgénicos no producen ningún daño uno no se envenena por comer maíz transgénico puede que estén mal por otros motivos pero si el motivo es la toxicidad ahí no hay debate no es un alimento tóxico es decir no es un alimento que por ser transgénico mi salud empeora puede que los podamos rechazar por otros motivos pero si el motivo es ese ese no porque eso es un motivo mágico es decir el alimento por ser transgénico no me contamina no me introduce algo del tipo magia magia contaminante lo mismo podemos decir de la tecnofobia el miedo a las antenas las antenas me contagian me transmiten de algún modo mágico alguna alguna cosa bueno sabéis que hace poco en el Parlamento Europeo Pablo Elesias ha llevado lo de el tema de la de la hipersensibilidad electromagnética que no sé si algún otro ponente ha hablado de esto y bueno no es cuestión aquí de seguir el niño de Olot de nuevo la idea de no querer vacunar a los niños por miedo a que de alguna manera se vuelvan autistas se contagien o lo que sea aquí el problema está en el falso dilema claro la pseudociencia contrapone lo natural a lo artificial lo natural es bueno lo artificial es malo pero claro eso se llama en filosofía decimos que es un falso dilema porque no todo lo natural es bueno el veneno de serpiente no es bueno ni todo lo artificial tiene que ser malo la penicilina artificial y sin embargo es buena la forma de entenderlo bien es que hay cosas naturales que son buenas hay cosas naturales que son malas hay cosas artificiales que son buenas y cosas artificiales que son malas es decir no podemos tener un pensamiento dicotómico de bueno y malo mientras que el pensamiento mágico favorece esa idea de que es bueno natural es bueno y si es artificial es malo bueno la homofobia es otro perjuicio mucha gente no se quiere ni juntar con homosexuales pero alguna vez yo que hasta he escuchado es que a lo mejor me lo pegan pero la homosexualidad no salta o sea eso no se pega tú te puedes juntar con un homosexual y tú no te vuelves homosexual y los niños tampoco los niños criados en hogares homosexuales no se vuelven homosexuales existe el pensamiento de que todos los niños nacen homosexuales y algunos sin embargo se vuelven no 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 perdona un niño será homosexual o será heterosexual y vivir en un contexto familiar heterosexual o homosexual no te vuelve de ninguna de las de las maneras Ana Botella dijo aquello de no no esto es un tema que lo que diga la ciencia bueno pero es que la ciencia las ha pronunciado la ciencia en los estudios que ha hecho comprueba que los niños criados en hogares homosexuales no tienen absolutamente ningún problema mayor que el que tienen los niños criados en hogares heterosexuales que la homosexualidad o heterosexualidad de sus padres no les afecta a ellos ni se vuelven homosexuales ni tienen problemas ni tienen ninguna cosa de esas y sin embargo bueno pues hoy en día sigue habiendo gente que piensa ese pensamiento mágico de que como de que se pega o se contagia por magia o de alguna manera la homosexualidad bueno aquí quiero hablar algunas cosas de política pero bueno pues las voy a pasar porque si no no llegaríamos muchas veces hablamos de las palabras mágicas no parece que las palabras en el pensamiento mágico las palabras crean la realidad las palabras modifican la realidad las palabras tienen un efecto mágico en la realidad y hay veces que efectivamente ponemos una palabra cuando le ponemos un nombre a algo ya parece que existe ese es el texto que había puesto antes de Piaget Piaget cuenta una anécdota de un amigo que le dice papá existe Dios una niña pequeña papá existe Dios y el padre le dice no sé yo no estoy muy seguro y la respuesta de la niña es tiene que existir porque tiene un nombre para niños pequeños si algo tiene un nombre existe si no no tendría sentido que eso no deja de ser pensamiento mágico pues bien hoy en día habría que pensar en medicina en psiquiatría en otros sitios hasta que punto ciertas cosas no existen solo porque les ponemos un nombre por ejemplo hay muchos psiquiatras críticos que empiezan a hablar de que no podemos estar hablando constantemente de síndrome ese síndrome de tal el síndrome de cual que a veces habría que tener un poco de cuidado con eso la última palabra que conozco es nomofobia la nomofobia se supone que es una enfermedad que es la ansiedad a no tener el móvil que hay gente que por lo visto si sale de su casa y dice hostia el móvil que tiene ansiedad que de repente está mal que no sé qué claro pero realmente eso existe eso es una enfermedad o a ver existe es verdad que hay gente que puede llegar a tener ansiedad si no tiene el teléfono móvil pero de verdad eso es una enfermedad hay que ponerle ese nombre no será que vemos la enfermedad porque sabemos que tiene un nombre no sé si me explico lo que lo que quiero cuestionar porque es que entonces podríamos hablar de noclofobia noclotifobia el miedo a salir sin ropa por la calle yo qué pasa yo tengo noclofobia porque a mí me dices que mañana tengo que ir por ahí en pelotas y me acojo y me entra ansiedad claro hasta qué punto muchas veces las palabras no crean también la la realidad y bueno yo creo que voy a ir dejando por aquí porque bueno quería poner hablar de la autoayuda también como hoy está muy de moda todo el coaching PNL pensamiento positivo si te rías mucho aprueba los exámenes eso es falso si estudias mucho los apruebas pero ya puedes ser la persona más feliz y pintar caritas sonrientes y poner que bien me va todo que si no estudias no vas a apruebar o sea las cosas como son sin embargo está muy de moda todo el pensamiento positivo la autoayuda el coaching que también es pensamiento mágico si piensas que las cosas van bien te van a ir bien de nuevo pues ley de la magia mi idea era hacer un montón de juegos de magia porque tengo a estos preparados mi idea era pero se me acaba el tiempo y yo creo que incluso me estoy ya pasando y creo que alguien tenía por ahí preguntas o algo así que yo creo que lo voy a dejar aquí aunque sea aunque sea la mitad porque como como eran tantas horas yo me pensé una charla súper larga pero vamos yo creo que ya me he excedido lo voy a dejar así me queda tendría que venir una semana para contar esto porque el tema es la verdad es que el tema es interesante yo os animo a que lo estudiéis bueno que lo estudiéis que os intereséis por el tema de la magia en todo a su amplitud porque de verdad desde el ilusionismo hasta la religión hacia otra serie de elementos la es muy 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 interesante tiene un montón de aplicaciones y creo que hoy en día si tuviéramos más en cuenta la influencia el pensamiento mágico en nuestras sociedades posiblemente la labor de divulgación científica y contra la pseudociencia la podríamos entender mejor de verdad si alguien tiene preguntas o lo que sea ese asécate un poco vale hay una pregunta en internet que voy a hacerla primero eh eh si a ver eh 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 la la sugestión creo que es clave en todas estas creencias y la manipulación de la percepción eh ni te parece ni me pone demostrado con 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 juegos de magia con trucos de magia total claro yo quería hablar de muchas cosas y ya que hice lo de la sugestión claro pues llegaríamos al tema de la hipnosis y la hipnosis es que se me han preguntado muchas veces y no quería por lo menos aunque solo sea dar algunas notas ¿no? lo típico sería lo de un, dos, tres, duerme ¿no? la idea esa es seleccionar este cuadro porque están himnos y tánatos no sé si son himnos y tánatos o tánatos y himnos no de los dos eh que según la mitología son hermanos himnos es el dios del sueño tánatos es el dios de la muerte la relación sueño-muerte pues parece ¿no? que cuando uno está dormido se asemeja mucho a uno que está muerto y la palabra ya es eh engañosa la gente relaciona la hipnosis con el sueño la gente relaciona estar hipnotizado con que tú estás como oído y que otra persona controla todo lo que tú haces y te puede manipular y darte unas órdenes y hacer lo que tú quieras ¿qué pasa con con la hipnosis? bueno pensaba hablaros de mesmer el mesmerismo etcétera vamos a ir a la esencia porque tiene que ver con la sugestión efectivamente la sugestión la expectativa es muy importante muchas veces vemos lo que queremos ver nuestra mente reconstruye la realidad nuestra mente muchas veces la percepción no es un reflejo de lo que hay lo reinterpretamos en función de expectativas emociones como nos encontremos etcétera y la hipnosis la hipnosis hay que decir que es un fenómeno real es decir la hipnosis si me preguntaran ¿existe el vudú? no tú ya puedes darle un puñetazo al muñeco que no pasa nada eso yo no lo creo ahora bien la hipnosis es un fenómeno real ahora bien si vosotros me dijerais Andrés ¿Drácula existe? hombre depende si por Drácula me preguntas por el conde Blastepes que vivía en Rumanía y que empalaba a los turcos sí existió ese señor pero si por Drácula me preguntas un señor que por el día duerme en un ataúd por la noche se convierte en murciélago y que le muerde en el cuello a la gente no ese Drácula no existió depende de lo que entendamos por Drácula de la misma manera ¿la hipnosis existe? depende si por hipnosis te refieres a que yo la cojo y digo a una persona mírame fijamente tú duérmete y ahora cogele una pistola y mañana vas a matar al presidente de Estados Unidos no o sea eso no eso es mito ahora bien la hipnosis en el sentido científico la palabra sí existe sí es un fenómeno real incluso se estudia científicamente ¿qué es lo que pasa? que hay muchos mitos relacionados con la hipnosis de hecho el problema de los los médicos los psicólogos que usan la hipnosis en el conjunto de sus terapias el primer problema que tienen es tener que desmitificar al paciente lo que van a hacer con él cuando un psicólogo viene una persona con un problema y le dice al psicólogo ah pues mira esto se puede tratar entre otras cosas con hipnosis el primer problema es que el paciente lo primero que dice que me vaya a notizar no me mire los ojos claro hay que desmitificar y el hombre el especialista pierde un tiempo muy valioso en tener que quitarle los prejuicios asociados que hay con la hipnosis rápidamente ¿cuáles son algunos? primero ¿qué es la hipnosis? es que aquí tengo la definición de la APA dice un estado de conciencia que implica la atención focalizada y conciencia periférica reducida caracterizado con una mayor capacidad de respuesta a la sugestión hablando en cristiano ¿qué quiere decir esto? una persona hipnotizada está totalmente consciente no está dormida ni mucho menos está totalmente consciente puede mentir puede tener falsos recuerdos porque es una persona que está normal no le pasa ningún tipo de estado mágico solo que es verdad que está mucho más susceptible a la sugestión es decir a las órdenes que le va a dar el hipnotizador pero la persona puede rebelarse contra esas órdenes y la persona puede no cumplirlas si no quiere porque no está en un estado de bajo control absoluto por parte del hipnotizador entonces ¿es cierto que se puede hipnotizar una persona? sí ¿tiene efectos beneficiosos en el conjunto y en el contexto de una terapia bien hecha? sí porque puede facilitar que la persona se preste mucho mejor a cumplir con esa terapia cuando hablábamos ayer de los placebos y tal y alguien decía ah pero un placebo cuando lo sabes ya no es placebo bueno hay investigadores de la hipnosis como Kirch que dicen que la hipnosis es un placebo pero es un placebo que no necesita o que no le influye el que sepas que es un placebo porque la persona se presta a lo que se está haciendo y le sirve en el contexto de una terapia médica o psicológica la la asociación para el avance de la hipnosis es experimental y aplicada es una asociación que se dedica a estudiar científicamente la hipnosis yo la recomiendo y ellos lo primero que hacen es explicar todos los mitos relacionados con con la hipnosis aquí yo he puesto algunos pues que es un estado de trance similar al sueño es un ambulismo eso es falso no tiene nada que ver con eso no es cierto que haya un control total de la voluntad por parte de la persona hipnotizada que recupera fielmente recuerdos eso es falso cuidado con eso porque existe la creencia de que una persona hipnotizada recuerda mejor el pasado lo recuerda igual que una persona normal y de hecho con los mismos errores y con las mismas mentiras si quiere no se recuerdan mejor las cosas por estar hipnotizado ni mucho menos que se puede otra vida la persona hipnotizada que dice que recuerda cuando en otra vida era Cleopatra lo que está haciendo simplemente es imaginar lo que sería ser Cleopatra pero no está ni mucho menos regresando ni a su nacimiento nada de eso no se aprende ni idiomas mucho mejor por estar hipnotizado y luego quería hablar de la pena y el cuachi y acabo con esto la hipnosis no es una terapia super eficaz en sí misma los hipnólogos hipnoterapeutas y otro tipo de gente venden la hipnosis como un remedio en sí misma yo mi consejo es que desconfiéis si alguna vez alguien os ofrece hipnosis y ya está para algún problema la hipnosis como una técnica más dentro de un contexto más amplio de terapia psicológica o médica y si por una persona cualificada para hacerlo eso es totalmente recomendable si ese experto considera que ahí viene bien es decir si un psicólogo licenciado con su grado en psicología si un médico con su formación en medicina si un odontólogo porque también se puede utilizar para la odontología para que sean mejores las operaciones si un odontólogo con su formación en odontología te ofrece hipnosis además de otras técnicas que le esté utilizando por ejemplo si es un psicólogo te ofrece una terapia cognitivo-conductual y además adjunto esa terapia una técnica entre otras en la hipnosis totalmente recomendable ahora si una persona que ha hecho un curso de no sé qué de hipnosis no sé dónde te ofrece hipnosis súper eficaz para dejar de fumar sinceramente mi mismo consejo vais a perder el dinero vais a perder totalmente el dinero ese sería mi consejo no era simplemente preguntar que últimamente se está diciendo que el coaching aplicado en la psicología de la salud el coaching nutricional el coaching sobre todo para las adherencias al tratamiento está funcionando mejor que el modelo que llevamos siguiendo hasta ahora de tómate esto y si no te lo tomas te mueres que se dé como que se controle la psicología del paciente y se intente explicar lo que se va a tomar y que él decida ¿qué opinas sobre esto? te digo lo mismo que acabo de decir sobre la hipnosis es decir bien es cierto que una buena técnica comunicativa eso ayuda muchísimo si el problema que tiene hoy día la medicina es que un médico por las listas de espera por la saturación le tiene que dedicar a cada paciente en menos de un minuto en un minuto por paciente no saben ni su nombre cuando vuelven y recuerdas qué le pasaba mientras que todas las terapias alternativas lo bueno que tienen es la atención personalizada conocen al paciente saben su nombre le tratan cariñosamente es toda esa emotividad lo que ellos tienen de bueno y en ese sentido el coaching pues es verdad que coge un poco de aquí un poco de aquí y puede incluso funcionar pero igual que la homeopatía realmente funciona ahora el aminme funcionalismo no tiene nada de científico habría que ver hacer estudios a largo plazo con grupos contrastados para saber si de verdad eso está funcionando o no está funcionando entonces el coaching pues yo creo que hay buenos entrenadores que les explican coaching que realmente saben hacer bien su trabajo y que luego hay gente que se ha montado un negocio sin negocio de coaching vender títulos a gente que no sabe nada de admisión de empresas y que da charlas en las empresas sobre motivación laboral sobre grupos de trabajo que al final lo que te venden que al final lo que te venden es solecitos pintados ese coaching yo lo critico por supuesto ahora la idea de ayudar a la gente con buenos consejos y con buenos tal pero es que eso no necesita el nombre de coaching digamos que hay buenos psicólogos buenos médicos buenos terapeutas independientemente de que sepan coaching o no sepan coaching entonces yo creo que hay separar lo que sea el grano de lo que sea la paja la magia contaminante es que yo me entra siempre un poco de pánico terror cuando veo en la televisión estas fiestas de que lo tiran el niño ahí de una masa de personas a la virgen o no es que esto también está tan que la gente le da igual que en este momento el niño sufre o algo que yo digo es increíble que la gente ni siquiera ahí se olvida de todo el sufrimiento que normalmente que están pensando hay siempre los niños y todo esto con cuidado y todo eso y ahí es como que está totalmente fuera y y lo tiran y y el pobre niño creo que se queda con un trauma creo no lo sé creo que se llama la blanca paloma creo ¿no? que es cuando sacan a la virgen de la ermita y y los fieles bueno que saltan la vada para tocarla y se monta un barullo alrededor y efectivamente ahí sueltan literalmente a niños que van de mano en mano para tocar la imagen de la virgen y efectivamente afortunadamente pues no pasa nada porque porque Dios no quiere pero sinceramente yo un hijo no lo soltaría por ahí de brazo en brazo a ver si llega porque luego tiene que volver yo no sé si vuelve vamos yo personalmente no lo haría 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 entonces que va a tener que va a tener voy a tener no lo haría